La 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 Ayúdame y trataré de ella una melodía que le agrada y una letra que le pueda enamorar Y le daré la más bella canción con mi guitarra Solo falta que me quieras ayudar, no me vuelvas a fallar Inspiración ayúdame para cantarle a esa mujer Inspiración ayúdame para cantarle a esa mujer Ya no me queda tiempo para cantarte de nuevo en el cielo No me queda tiempo para cantarle a esa mujer Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, esa cosa que me hiciste me gustó Ayúdame, 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 ayúdame la lightsaber ¡Gracias por ver el video!